hola cómo están todos espero que estén muy bien bienvenidos a su alca news favorito y bueno el día de hoy tenemos novedades en warzone y es que nos acercamos cada vez más a la actualización de mitad de temporada o temporada 2 de cargada como lo quieran llamar y hoy vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta el momento en cuanto a contenido que próximamente lo vamos a tener fecha aproximada si bien no se tiene el dato exacto pero será a finales de este mes de marzo ahora antes de comenzar quiero darles un anuncio y es que me acabo de crear una cuenta de tiktok en donde básicamente lo que les voy a poner por ahí es noticias los alcanes de siempre la diferencia es que lo haré pues de forma rápida precisa y objetiva como les gusta así que cualquier novedad que suceda lo estaré publicando en esa cuenta a más de la cuenta o el canal principal el inglés voy a dejar en la descripción para que quiera apoyar bienvenido sea puede ir a seguirme así que los estaré viendo por ahí y dicho esto comenzamos como les decía la actualización de mitad de temporada llegaría a finales de marzo por lo general siempre lo tenemos dividido primero hay actualización de contenido en vanguard donde ya comenzamos mirando un primer vistazo de lo que se nos viene y luego sale para lo que es wars si bien se desconoce la fecha exacta de salida por ahí podríamos tener una pista de cuándo llegaría si vamos a ver la lista de actualización de partidas de esta temporada 2 vemos que la última será el 17 de marzo que ya saben que es por tiempo limitado por lo general dura una semana y no tenemos más después como ya les adelanté hace unos días tendremos y esto según fuente de raven software en su tablero pues evento de puntos dobles el mismo que inicia el 24 de marzo que esto únicamente será para usuarios de playstation y desde el 25 de marzo tendremos triple evento de puntos dobles tanto para pc y consola entonces dentro de este triple evento de puntos dobles será en armas en lo que es el pase de batalla y el nivel general todo esto se activa en un fin de semana esto lo que nos quiere decir es que probablemente cuando ya esté listo el evento ya tendríamos también disponible la actualización de mitad de temporada para celebrarlo con estos puntos dobles de experiencia llegando a la probabilidad de que esto inicie el martes 22 o 23 de marzo dividiéndose primero en lo que es actualización para el multijugador y luego en warzone de todas maneras marquen esas fechas que les acabo de comentar ahora qué podemos esperar de esta actualización de mitad de temporada definitivamente tendremos contenido como es el caso de nuevas armas cambios o ajustes en las mismas con un nuevo balance incluso cambios en lo que sería la jugabilidad todo esto tenemos que esperar a la hoja de ruta oficial y también me estoy basando en la reunión que tuvieron creadores de contenido de forma privada donde les explicaron las cosas que quieren traernos a futuro y también dentro de esta actualización en todo caso fijarse para esta actualización se nos viene un nuevo subfusil llamado arma guerra 43 según su descripción nos dice que tiene muy alta cadencia de fuego efectiva en distancias cortas y medias distancias ésta se puede desbloquear de dos maneras la primera a través de un desafío basado en la tienda por un medio de un bundle que se lanzará más adelante dentro de esta temporada o la segunda y la habitual de todos es cumpliendo los desafíos tanto en el multijugador como en warzone aparte que se nos viene un arma cuerpo a cuerpo que posiblemente lo veamos apenas esté habilitado todo esto o puede salir en cualquier momento de esta temporada 2 luego y lo más importante que supongo que la mayoría tiene curiosidad es ver el famoso nuevo mapa entre comillas por supuesto esto de nuevo mapa sobre isla del renacimiento reforzado hasta la fecha raven software no nos ha dado algo concreto donde anuncien los cambios oficiales más que pequeñas probadas pues mostrándonos una de las áreas que tendrá este mapa y me estoy refiriendo a esta zona que actualmente pues no está disponible pero será una de las áreas a visitar será que es un edificio o la remodelación de algo que ya existe qué opinan ustedes ponerme en los comentarios luego dentro de la hoja de ruta que nos dieron al inicio tenemos esta parte de la prisión que aunque no se ve claramente tenemos a lo que es el patio con algunas coberturas adicionales cosa que me imagino que seguirán haciéndole con el resto de áreas pero hasta aquí no se sabe nada más solamente esto que les acabo de contar a la espera eso sí de ver si esta semana o la próxima sueltan algo de información ya más sólida sobre los cambios que tendrá isla del renacimiento hay ajustes o cambios oficiales por así llamarlo porque algunos de los desarrolladores lo mencionaron directamente en sus cuentas y son los siguientes cambios cuando un enemigo te dispara y estás abatido tienes la posibilidad de seleccionar tus movimientos ya sea para cubrirte o no ya veremos de qué se trata no lo tenemos muy claro luego también otro de los cambios es en la máscara de gas y también ajustes en la cantidad de placas o armadura que podemos recoger del suelo todo esto todavía como vuelvo y repito estamos a la espera de ver los detalles la forma en que piensan implementarlo eso pues ya saben seguramente nos van a estar detallando más adelante en las notas oficiales del parche pero sin lugar a dudas son cambios que debemos tomar en cuenta de cara a lo que sería esta actualización y por supuesto lo mejor y es probable que también salgan algunos ajustes o cambios que le quieran dar de cara a lo que sería la próxima temporada eso pues ya estaremos mirando información oficial y para finalizar nada más contarles algunas cosas cambios errores que están solucionando algunas ya tienen fecha establecida para lanzarlo otras lamentablemente todavía siguen en investigación y en principio a decirles que el tema de los aviones todavía lo están investigando no lo vamos a tener para esta actualización al igual que el blueprint ferrofluid que esto todavía aquellas personas que estén comprándose no podrán equiparse todavía siguen investigando y no hay fecha de solución lo que sí es el tema de a la hora de ser pin dentro de las zonas cercanas de los globos de despliegue esto aparentemente ya tiene fecha para ser lanzado esta solución seguramente será en la actualización de mitad de temporada del resto de cosas pues a la espera nada más de ver qué es lo que se nos viene las notas oficiales del parche con los cambios ajustes en armas balance en lo que es la parte del gameplay y más detalles que nos quieran estar mostrando esperemos en esta semana o a más tardar la próxima que ya seguro pues se nos viene lo que es la actualización así que si les ha gustado si esto ha sido un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de reventar ese like suscríbete al canal si eres nuevo por aquí no se olviden como les dije al inicio de seguirme en mi cuenta de tiktok el enlace les dejo en la descripción al igual que mis otras redes sociales tanto facebook twitter instagram como siempre gracias por todo y nos vemos en la próxima con más chao chao